Una mujer en aparente estado de ebriedad sufre crisis nerviosa luego de atropellar a un ciclista al cual le fracturó una pierna, además que resultó con un golpe en la cabeza de consideración, por lo que fue trasladado al hospital Agustín Orán. La joven conductora causante del accidente transitaba sobre la avenida Jacinto Canec y a la altura de la avenida de una tienda de ferretería atropella al ciclista y luego se estampa contra una camioneta que iba delante de ella. La dama fue detenida y trasladada a los separos para las investigaciones de ley. ¡Gracias!